En el debate político de los viernes de Café de Periodistas se habló del famoso comunicado firmado por más de una decena de organizaciones ecologistas y conservacionistas y más de 50 personas, algunas de ellas reconocidos hombres y mujeres del mundo de la izquierda lanzaroteña, quienes criticaban en general la política territorial del PSOE y de la presidenta del Cabildo Lanzarote, Dolores Corujo. ¿Se le están revelando sectores del mundo del ecologismo siempre cercanos al PSOE a Dolores Corujo? Para la representante socialista Cristina Duque no es así. La presidenta del Cabildo solo ha cumplido con la normativa intentando llevar al pleno de hoy, cosa que finalmente no ha ocurrido, algunas adaptaciones del viejo piol del 91 a la llamada Ley del Suero de Canarias y que es de obligado cumplimiento. Yo creo, y lo dije al principio, no es que no vaya a ir a pleno ese documento. Nosotros escuchamos, el PSOE escuchamos a las personas, quizás hayamos fallado en que no escuchamos en este caso a los diferentes grupos que firmaron ese escrito, porque también hay personas físicas y por eso se abre, como bien dice, la veda, nos sentamos, escuchamos y se resolverá cualquier duda, que como dije al principio de mi intervención, creemos que son dudas infundadas de manera interesada. El representante de Coalición Canareche, Eugenio, en cambio cree que los grupos ecologistas se han dado cuenta del doble discurso del PSOE en relación con el territorio, acusando a Dolores Corujo de paralizar y permitir la modernización de la isla. No solo tenemos un plan obsoleto como es el del 91, sino que ahora han derogado muchas partes de ese plan del 91 y han generado en muchos asuntos vitales para esta tierra y para la protección de su territorio, indefensión legal. ¿Y ahora? Porque tiraron casi 700 mil euros de dinero público a la basura por no aprobar el plan insular, simplemente porque decían que era el plan de Pedro Sanginés y de Coalición Canaria, cuando además es mentira, porque fue un plan que encargó al equipo de Esquiaga, doña Manuela Armas, siendo presidenta por el Partido Socialista. Yo creo que hay que dejar las banderas, hay que dejar los discursos vacíos y dedicarnos a trabajar realmente lo importante, que es proteger el territorio de esta isla y permitir el desarrollo desde un punto de vista social. Por su parte, el consejero del Cabildo Popular, Jacobo Medine, lamentó que la presidenta del Cabildo no haya llevado este asunto de las modificaciones del PIOL a pleno por las presiones de agentes externos y críticos a la líder del PSOE, Dolores Corujo, que haya tirado a la basura otro mandato en diversas materias. Ya esta legislatura está perdida en materia de ordenación del territorio, pero además está perdida en materia de vivienda, está perdida en materia de plazas sociosanitarias. Mira, en esta legislatura que se va a acabar en seis o siete meses, entre una cosa y otra, no vamos a tener ni una plaza sociosanitaria más, porque la residencia de mayores que se iba a construir en Taiche tiene la primera piedra y ya, fin. No vamos a tener viviendas sociales por parte del gobierno de Canarias porque no se van a construir, no da tiempo material. No vamos a tener carreteras como la LZ1 o Atiza Órsola, o como por ejemplo la rotonda aérea que va en la zona de Arrecife, la mayor inversión de la historia que debió hacer el gobierno de Canarias en este mandato y que no ha hecho. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Partido Socialista, de que la presidenta María Dolores Corujo, ha pedido una oportunidad. El militante de Nueva Canarias, Yone Caraballo, apostó por la aprobación de un nuevo PIOL. Eso es obsoleto el PIOL, y eso es lo que está generando el problema, y al final, como tampoco se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, y más allá de un color político, llegar a un acuerdo de isla, de a dónde queremos llegar con Lanzarote en energías renovables, que no tengamos problemas si vamos a poner ahora una estación de placas solares en el vertedero, dónde vamos a colocarla, si vamos a tener problemas en colocar molinos eólicos, si vamos a tener problemas en dónde vamos a colocar el nuevo hospital que hace falta para Lanzarote, que no tengamos los tapones que tenemos. Entonces, yo creo que el crecimiento demográfico que tiene Lanzarote, junto con el PIOL o SOLETO del año 91, pues genera estos debates y esas incertidumbres, por ejemplo, con los grupos ecologistas. Además, en el debate de los viernes, del Café de Periodistas, habló del lío de la suspensión del Sunset de Arrecife y de la polémica subvención de 10.000 euros del Cabildo para cada murga y comparsa.